En el caso de nosotros es fomentando los valores contra el bullying, en donde se da la plática sobre valores, sobre lo que es la violencia en las escuelas, la violencia física, la violencia emocional y aparte se está complementando con lo que es el taller de teatro de música. En mi caso me está tocando lo que son centros comunitarios del Yaqui, centro comunitario de la Colosio y aquí en Secún. Los muchachos son muchachos que viven aquí a los alrededores, en donde el ingeniero Enrique Durán, que es el que está a cargo de desarrollo social, es el que está impulsando con lo que es el programa de hábitats, lo que es el proyecto de fomentando valores, que es en el caso que estamos nosotros ahorita. El proyecto pues está bastante interesante, a pesar de que es muy corto el tiempo que tenemos, el proyecto termina de aquí al día 13 de diciembre, si no tengo mal el dato, es muy corto el tiempo, pero pues igual los muchachos están aprendiendo, están generando nuevas ideas y lo están tratando de desenvolverlo a través de lo que es el arte, que en este caso es el teatro, que es la música. Por todos los problemas que se han estado suscitando, principalmente en las escuelas primarias, donde hemos tenido casos de jóvenes que por cuestión de la burla, de las mismas carreras que le están dando en las mismas escuelas, hemos tenido ya algunos casos de jóvenes que se han suicidado. Entonces, precisamente para poder evitar, prevenir más que nada lo que es el suicidio, lo que es la depresión en jóvenes y niños.